Estamos en la comunicación telefónica con el doctor Wesley Alaba, quien es neurólogo del hospital Cayetano Heredia. Doctor Alaba, buenos días, bienvenidos y noticias. Para preguntarle, por favor, en esta situación de alerta que ha decretado el Minsa por 90 días, ¿cómo una persona puede identificar que puede estar teniendo algunos síntomas de esta enfermedad que ha dejado a cinco personas sin vida? Bueno, primero para aclarar, soy neurocirujano. Ok, muchísimas gracias por la presencia. Sí, mi trabajo en el hospital Cayetano Heredia. Su pregunta fue, ¿cómo puede una persona precisar qué síntomas tiene? Claro, identificar. Primeramente que esta enfermedad, este síndrome, es un conjunto de signos y síntomas, la cual se denomina polineuropatía postinfecciosa inflamatoria. O sea, que se produce en respuesta a una inflamación, a una infección. Entonces, por lo general es adormecimiento y debilidad de miembros inferiores y que esto va ascendiendo. Puede, en forma inusual, podría empezar con miembros superiores. Entonces, esto asciende de tal manera que va cogiendo los nervios que conducen la respiración y asciende hasta a nivel rural y produce paro respiratorio y hay que tener entrada ventilador. Y esto, los pacientes que llegan a esta etapa pueden incluso fallecer si es que no tienen un cerco ventilado o el apoyo médico. O sea, este síndrome es en respuesta a una infección. Yo creo que aquí lo importante es buscar cuál es la infección que está causando este síndrome. O sea, básicamente usted la explicación media que nos da es que cuando una persona tiene este síndrome de Guillain-Barré, lo que es, es la consecuencia de una infección que pueda tener en el cuerpo. ¿De qué tipo de infección estamos hablando, doctor Alaba? Bueno, lo que por lo general se escribe son citomegalovirus, micoplasma, a veces salmonella, capillobacter, vacunaciones también, pero aquí lo que hay que determinar es qué virus se está causando esto, este síndrome de Guillain-Barré. Ahí viene el problema en este momento, ¿no? Que no se ha ubicado el síndrome, porque ya si pasa un caso, dos casos, tres casos, porque la incidencia es muy baja, dos a por cien mil habitantes por año. Entonces, ahora estamos hablando de que en menos de un mes, en un hospital dicen que ya hay veinticinco, treinta casos. Entonces, esto es alto, ¿no? Claro, ¿y qué estaría pasando para que esa incidencia se haya incrementado de esa forma? ¿Hay algún factor del ambiente, del clima, de la persona, transmisiones de enfermedades? ¿Qué es lo que sucede? Lo que debe estar pasando es que haya un virus que esté causando, se esté propagando, y que esto secundariamente esté dando el síndrome de Guillain-Barré. Ya, y una persona que pueda tener ese síndrome, solamente puede contagiarse dentro de un hospital, o una persona que esté internada, o en cualquier lugar, en la casa, en el trabajo, donde quiera que se encuentre. Si se llega a ubicar el virus o la bacteria que se está propagando, bueno, si es un virus que se contagia por vía respiratoria, es en cualquier ambiente donde haya bastante gente, podría estarse contagiando los que son subjetivos a ese ambiente. Ahora, doctor Alaval, le pregunto algo bastante concreto y bastante importante. Entendemos que las personas con diabetes son propensas a sufrir de la consecuencia de neuropatía, por ejemplo. Y usted nos dice que hay una polineuropatía que te genera ese síndrome de Guillain-Barré. Una persona diabética podría verse seriamente afectada de manera mucho más rápida en caso que sea contagiada con ese síndrome. Claro, o sea, también es factible que esto suceda. Pero lo que está pasando ahorita es este síndrome de Guillain-Barré. Son dos médicos franceses, Guillain y Baré, que anunciaron este proceso. Es ubicar cuál es la etiología en este momento que se está propagando. Yo creo que ahí radica la investigación de nuestros médicos, de nosotros. Pero el asunto va un poquito más allá. Los hospitales en este momento no están preparados para poder dar respuesta a este proceso. Por ejemplo, en los hospitales no hay ventiladores ni cuidados intensivos, cámaras de cuidados intensivos en forma adecuada. No hay ventiladores y de tal manera que si se producen, se presentan varios casos. No hay cómo responder, no hay cómo para poner respiradores a los pacientes. En el caso de Cayetano Heredia, donde se elabora, doctor Alaba, ¿ahí hay ventiladores mecánicos? No, pero se están buscando y dotando de ventiladores para poder dar respuesta a esta etapa. ¿Hay pacientes con ese síndrome en el hospital de Cayetano? Sí, hasta ayer decían que habían 15, pero hicieron 25. Las cifras oficiales las tendría que dar el ministerio en sí. Pero sí hay varios casos que se están viendo. Ahora, a nivel nacional, yo sé que existen en este mes como 30 y tantos pacientes en los cuales se ha determinado que 11 sí es Julián Barré, ¿no? Los otros están en observación. El asunto es que estos pacientes deberían quedarse hospitalizados, ya que si este proceso aumenta, o sea, va ascendiendo más, coge los nervios que conducen los movimientos respiratorios o más arriba vulvar, ahí sí es necesario que estos pacientes sean sometidos a ventiladores, de lo contrario van a fallecer como es lo que ha pasado en estos pacientes que han fallecido, ¿no? Doctor, para terminar, por favor, si nos puede reiterar los síntomas que una persona debe tener como alerta en caso de que pueda ser propensa a este síndrome. Ya, primero, debilidad de miembros inferiores. Excepcionalmente empieza con miembros superiores. En este caso hay varios pacientes que han empezado con miembros superiores. Y esto va aumentando la debilidad, ¿no? También puede estar dolor, si uno siente dolor, adormecimiento en los miembros, como que no fue un ardor. Y esto también podría estar indicando algo. Pero básicamente la debilidad de miembros al caminar, ¿no? El paciente siente que no puede caminar, siente débil las piernas o los brazos. Esas serían las manifestaciones iniciales. De esto ocurrir, deberían de acudir al centro, al hospital, para que puedan ser vigilados y, según esto, hospitalizado y controlado, pues, en el transcurso de la sorda, porque esto avanza a veces rápidamente. El proceso puede durar hasta tres semanas a veces, ¿no? Bien. Muchísimas gracias, doctor Alaba, por la comunicación telefónica alcanzada para UCI Noticias. Gracias. Gracias.